¿Qué onda muchachones? What's up? ¿Qué onda muchachones? Bienvenidos a otro video más de mi canal. El día de hoy les voy a contar, I'm gonna tell you, les voy a contar un poquito sobre el fútbol en México desde mi propia experiencia. Creo que, I think that, creo que esto puede ayudar, can help, esto puede ayudar a quienes tengan, who have, quienes tengan problemas para describir, to describe, para describir situaciones en español. Bueno, pues vamos a darle. Let's do it. Vamos a darle. Creo que, I think, creo que la mayoría de los países latinos tienen, have, tienen al fútbol como su deporte favorito. ¿Por qué será? No tengo idea. I have no idea. No tengo idea. Bueno, en México se jugaba used to be played. Se jugaba a la pelota, que es otra forma de llamar to call, de llamar a este juego desde tiempos prehispánicos. Me imagino, me imagino, me imagino, me imagino a mis ancestros echándose, playing, echándose una cascarita. Cuando era todavía, when I was still, cuando era todavía un chaval, me gustaba jugar. Me gustaba jugar. Me gustaba jugar fucho. En México también llamamos, we call, llamamos fucho al fútbol. Pero, si había alguien, if there was someone, si había alguien bien loco por este deporte, ese era mi hermano. That was. Ese era mi hermano. Recuerdo que una vez lo caché escuchando. I caught him listening to. Lo caché escuchando la Copa Mundial en la radio. A medianoche. Ahora, ya de grande, as a grown up, ya de grande, me interesan, I'm interested in, me interesan otros deportes como el senderismo o la calistenia. Pero, esa es, that is, esa es otra historia que, tal vez, contaré después. I will tell. Contaré después. ¿Tú recuerdas qué deportes te gustaban cuando eras un niño? I hope you liked it. If so, please consider subscribing to my YouTube channel. Also, please wait for the next one. I'm going to be telling you a story about or related to some of the bridges that happened in my life, if that makes sense. So, thank you so much and see you guys in the next one. Bye.